Todos los días vamos a salir de esta mano, ¿verdad? Y luego también, que te traje arriba. Vamos, que vaya. Ahí está la caja de... La cajita de acá de... La cajita de acá de... Nosotros no tenemos pensado nada. Lo único que necesitamos es sacar, limpiar, desordenar y botar todo lo que está mal. Porque ya no tenemos nada. Si no tenemos agua, si no tenemos luz, si no tenemos nada. Seguimos todo, perdimos todo. Por la orilla. Háganlo por la orilla, ni un problema. En unos diez metros, pues se vienen por los otros diez metros a secar. No tenemos que ir, ¿eh, Pablo? A크�ан mastery enarma. Sin encima, puedo establecer la liberación de los hombres detrás de sólo queflores del aborto. Esos sí, mate, los ese es de sólo... Con hotá, natureza. Sin encima señala que salga. La clama como lo puse a otro también le puse una cuarta.